que tiene peor bagaje de goles anotados Guido Pizarro ¡La tiene y está! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás el primero del partido Eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos Veamos otra vez ese gol Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas Y es que seguimos con el partido 1-0 Gran servicio pegado a la banda Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Y va sobre el marco Otro gol y así de rápido cambian las cosas Estos muchachos no dan tiempo ni de sentarse Se tocó los pegaditos que han modificado significativamente el marcador A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!